La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, junto con Naciones Unidas y la Línea Aérea Amazonas, lanzaron la campaña de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Sentimos que hay una necesidad, que la sociedad nos está diciendo, de visibilizar y empoderar a la mujer. Todo lo que seguimos viendo, sobre todo en los últimos días, nos muestran que es necesario trabajar en un mensaje que haga que reconozcamos el valor de la mujer, pero además de reconocer el trato igualitario, sea un trato de respeto y un trato en el que mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Como mensaje y como difusión estamos yendo a eso. Internamente Amazonas, ¿qué está haciendo? También está alineándose con un lenguaje que sea inclusivo y que sea igualitario, que las contrataciones sean en las mismas condiciones tanto para hombres y mujeres. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ratificada y aprobada también por el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como uno de sus objetivos el Objetivo de Desarrollo Número 5, que tiene que ver precisamente con la protección de los derechos de la mujer, la promoción de la equidad de género y esta campaña lo que busca entonces es permitirle, en este caso a los usuarios de la aerolínea Amazonas, informarse sobre en qué consiste los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Número 5 y cuáles son básicamente los conceptos que se manejan en este objetivo, qué significa equidad, qué significa igualdad, qué significa feminismo y cómo a partir de estos conceptos igualmente también se genera entonces una mayor responsabilidad, conciencia pública sobre la importancia de la protección de los derechos de la mujer y en particular los derechos económicos y el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas.